Patuteros, vamos a aprender el bambuco ojos de yo no sé qué, ustedes son la voz 2, atención a la introducción y primera estrofa. Ojos de yo no sé qué, más lindos que el mismo cielo, igual pero amanece, ya está que pide ternura, farolas de noche oscura. Ojos de yo no sé qué, más lindos que el mismo cielo, igual pero amanece, ya está que pide ternura, farolas de noche oscura. Después de haberlo cantado varias veces solo, ¿qué tal si te animas a cantarlo con las dos voces? Ojos de yo no sé qué, más lindos que el mismo cielo, igual pero amanece, ya está que pide ternura, farolas de noche oscura. Ojos de yo no sé qué, más lindos que el mismo cielo, igual pero amanece, ya está que pide ternura, farolas de noche oscura. Ojos de yo no sé qué, más lindos que el mismo cielo, igual pero amanece, ya está que pide ternura, farolas de noche oscura. Ojos de yo no sé qué, más lindos que el mismo cielo, igual pero amanece, ya está que pide ternura, farolas de noche oscura. Ojos de yo no sé qué, más lindos que el mismo cielo, igual pero amanece, ya está que pide ternura.